Los diputados aprobaron anoche el presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021. Se aprobó como estimación de ingresos de la Administración Central para el ejercicio fiscal 2021, 162 mil 435 millones de lempiras. La estimación de ingresos de la Administración Centralizada para el ejercicio 2021, la suma de 126 mil 435 millones de lempiras, los gastos de la Administración Pública para el ejercicio fiscal 2021 por institución, gabinete sectorial y fuente de financiamiento, se aprueba por la suma de 288 mil 871 mil millones de lempiras, los cuales se desglosan de la siguiente manera. El Gabinete Social se le asignó 61 mil 819 millones de lempiras. La Secretaría de Estado en los despachos de educación, 32 mil 234 millones de lempiras. La Secretaría de Estado en los despachos de salud, 18 mil 218 millones de lempiras. El presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para el ejercicio fiscal 2021 es de 4 mil 966 millones de lempiras. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán tiene un presupuesto de 605 millones de lempiras. La Universidad Nacional de Agricultura, 495 millones de lempiras, mientras que el presupuesto al hospital escuela es de 1 mil 727 millones de lempiras. La Secretaría de Estado en los despachos de finanzas, su presupuesto es de 6 mil 480 millones de lempiras. La Secretaría de Estado en los despachos de agricultura, 1 mil 950 millones de lempiras. La Secretaría de Estado en los despachos de energía, 109 millones de lempiras. El Instituto de Formación Profesional Infob, 1 mil 92 millones de lempiras. El Instituto Hondureño de Seguridad Social, 12 mil 890 millones de lempiras. La Inversión Estratégica de Honduras, Inves H, 4 mil 596 millones de lempiras. La Secretaría de Estado en los despachos de infraestructura y servicios públicos, INSEP, 3 mil 56 millones de lempiras. La Comisión Reguladora de Energía, su presupuesto para el 2021 es de 98 millones de lempiras. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, 36 mil 279 millones de lempiras. La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Ondutel, 1 mil 417 millones de lempiras. El Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, 19 mil 81 millones de lempiras. El presupuesto para el Comité Permanente de Contingencias a COPECO es de 564 millones de lempiras. Mientras que la Secretaría de Estado en los despachos de seguridad, su presupuesto es de 6 mil 970 millones de lempiras. La Secretaría de Estado en los despachos de desarrollo e inclusión social, CEDIS, su presupuesto para el próximo año es de 2 mil 338 millones de lempiras. El presupuesto de la Secretaría de Estado en el despacho de defensa es de 8 mil 464 millones de lempiras. El Congreso Nacional, su presupuesto para el 2021 es de 1 mil 208 millones de lempiras. El Tribunal Superior de Cuentas, 460 millones de lempiras. El Consejo Nacional Electoral, 1 mil 504 millones de lempiras. El Poder Judicial, 2 mil 724 millones de lempiras. El presupuesto del Ministerio Público, para el próximo año es de 2 mil 105 millones de lempiras. La Presidencia de la República, 981 millones de lempiras. Esto es el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 en las secretarías más importantes de la República. Con la edición de Farid Barahona, Alex Cáceres, habla como habla Televisión Digital.